Vamos a continuar, se llama y se llamó Perfecta Vámonos dice De pronto yo te vi No podré descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría calmado Probar tu otra mitad No me importó Si arruinaríamos nuestra amistad No me importó Y aquí basta Éramos a buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desorden en el amor Me aproveché de que habíamos tomado Tanto te fuiste dejando Y te agarré Y a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Y bueno, solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó al mejor Nos conocíamos Pero aunque sí sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches No necesito más No necesito más Te adoraría Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Ok con mucho gusto Por ahí quedamos Perfecta para toda la gente Por ahí que sigue esta transmisión Por nuestro canal oficial De Alameños de la Sierra Por acá de los Moches Sennalo